En diversas entrevistas, por qué, con todos los casos de corrupción que tenía el Partido Popular, el Partido Popular seguía ganando en la comunidad autónoma valenciana. Y ahora que estamos casi en la intimidad de estas horas tranquilas del Congreso, creo que puedo dar una parte de la respuesta a mi juicio. La respuesta es un titular de no hace mucho tiempo que decía el juez del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma valenciana cifra la financiación ilegal del Partido Popular en cuatro millones y procesa a la cúpula de camps. Hace tiempo vi una entrevista de Oprah Winfrey al ciclista Leinza Strong. En esta entrevista, Armstrong admitió que era imposible ganar siete tours sin dopaje. Efectivamente, el Partido Popular es el partido más votado, como están repitiendo de una manera cansina, repetitiva y todos los días. Pero ha sido el partido más votado gracias al dopaje de la financiación ilegal. En Valencia, en Madrid, en Baleares, en Galicia, en Castilla, en Murcia. Otro titular de no hace mucho, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, considera acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja B una contabilidad opaca entre 1990 y 2008 con la que sufragó, no lo digo yo, lo dice el juez, campañas electorales sobre sueldos a dirigentes y las reformas de sus locales. Armstrong perdió sus siete tours porque quedó demostrado que había ganado haciendo trampas. El PP ha ganado sus victorias electorales haciendo trampas, dopado con la financiación ilegal. ¿Cómo les quitamos ahora, señores del PP, sus tours ganados haciendo trampas? Pero, sobre todo, ¿qué hacemos con las más de 200 leyes y decretos leyes que han aprobado jugando con ventaja? ¿Cómo resarcimos el daño hecho con sus leyes a trabajadores, jubilados, estudiantes, dependientes, desahuciados? Leyes que fueron aprobadas por la fuerza del doping que se inyectaban con esos fondos ilegales. Insisto, ¿cómo les quitamos los tours al PP? Compromiso seco, anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa, porque hasta que el PP no acceda a debatir sobre financiación irregular de los partidos, nadie podrá creer en sus promesas de transparencia. Y siempre nos quedará, como en aquella célebre película de Alfred Hitchcock, la sombra de una duda, la duda de la limpieza de las elecciones ganadas por el Partido Popular y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sus nefastas consecuencias. Muchas gracias, señor presidente.